A cara de guau para todos los miau Otra vez, marcando la diferencia Para vos, desde Concepción del Guay a Entre Ríos Suena que personajes Acaba la noche, manejando el B-Way En mi mente un recuerdo, a un gran baile llegué Que personajes tocaba, ey, una chica conocí Varias horas bailamos, y su cuerpo sentí Había una banda de gente, perro, como siempre, gracias a Dios Y no salimos nunca de ahí En mi coche juramos, no separarnos jamás A lo lejos miraba, ey, un anuncio de hotel Sí, sí, muy despacio hasta el parking Y escuchamos a él Como dice, mamá Bienvenidos a Hotel California Arriba, más arraba el hogar Pinto un talagazo con mo' coretá Bienvenidos a Hotel California Arradame el hogar Arradame el hogar Era ya otro día Muy hermosa la vi En mi auto la llevo Digo, párate Señalando una casa, Juanchi Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí Y que otro día yo regreso ¿A dónde? A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen ¿Qué? Que nadie vive ahí Que una chica vivió Sí, sí Ya hace tiempo murió ¿Y cómo cantamos se dice? Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Pinto uno de esos Lo prendemos acá a la vuelta La última Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Seguimos con las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Siento palmas, palmas arriba Palmas arriba Porque suena para vos Que personaje ¡Ey! Somos pocos Pero buenos Siento el calor De toda tu piel En mi cuerpo otra vez ¿Qué? 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 Así, sí, 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 sí Debo saber si en verdad que en algún lado estás Voy a buscar, nena, una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Solo para las mujeres como siempre Románticos con estilo Tu presencia marcó en mi vida el amor Luce Es difícil pensar, nena, en vivir ya sin vos Corazón, Dios, dame un lugar En aquel camino por el que vas Y como cantamos se dice Uh, debo saber si en verdad, nena, que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Eduquense en lo más que puedan Respeten para que lo respeten Sean solidarios con la gente que menos tiene Teniendo en cuenta que uno a veces tiene mucho más que otras personas Así que a veces nos quejamos de lleno Que Dios los bendiga Buenas noches Esto es Tepersonales Gracias 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 Gracias